¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¡Papá, qué hiciste! ¡Corran, corran! ¡Se está quemando el edificio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se le están quemando los huevos al abuelito por estar de mirón! ¡Qué hombre! ¡Qué muchacha tan desinhibida! Estos chilaquiles casi te quedaron tan buenos como los que hace la mamá de Francisco. Ah, su esposa. Ya no es mi esposa. A ver, si siguen casados, eso quiere decir que legalmente, pues, mi abuelita sigue siendo tu esposa. No, 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 no me digan eso. Necesito que me ayuden, que me busquen un abogado, pero de esos de los duros, de los que defienden a los narcos. ¡Eh, papá, tranquilo! ¿Todavía me sigues pensando en esa locura de quererte divorciar? ¡Claro que sí! Yo no vuelvo a vivir con esa señora. Y hablando de señora, ¿quién me va a bañar? ¿Quién? Pues, usted solito. Si aquí no es así lo de ancianos, ni tu gurio de mala muerte. Bueno, a veces. ¿Quién me va a bañar? Ubícate, Francisco, primero. Viejito divinoso. No seas llevada, gordita. ¿Cómo me dijiste? ¡Gordita! Papá, tranquilo. ¿Ya te tomaste tus medicinas? Yo no tomo medicinas. ¿Viste cómo me dijo Francisco? ¡Me dijo gordita! ¡Dile algo! ¿Qué le digo, Toña? ¿Es mi papá? Pues, mira, yo nada más te aviso. Me sigue diciendo así, me voy a ir. Voy a renunciar, agarro los cosas y me voy a ir. Mira, ya, Toñita, no le hagas caso, ¿sí? Ya, mira, es un viejito. Es un viejito. Pues, contrólenlo o amárrenlo, vacúnenlo o algo. Mamá, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, necesito que no se eches la mano. Aquí están los DVD con su noticiero 24 horas. ¿A poco sí existía ese noticiero? Oye, mamá, pero yo no tengo DVD para poner eso. Pues, te compras uno, mijito. Mira, es uno para cada día de la semana. ¿Y la otra semana? Pues, se los vuelven a poner, al fin que ni cuenta se da. No, si ya lo tienes bien amaestrado. Pues, claro. Ay, los periódicos, ni se les ocurra desacomodarlos, ¿eh? Porque se arma a Troya y le gusta desayunar a las seis en punto de la mañana con su café aquí, encima de su periódico. Hoy me despertó en la mañana. Y también aquí adentro están las películas de su ídolo, Pedro Infante, y algunos programas grabados de siempre en domingo. Le gusta verlos cuando está cenando. Ah, con chaconata. Eso, con chaconata, Toña, exactamente. También hay que bañarlo, vestirlo, después duerme su siesta, y cuando se despierte, pues, hay que sacarla a caminar. Como media hora, más o menos. Y le gusta comer con su tequilita, pero no le vayan a dar más de dos, porque después no lo para. Ay, lo sé, lo conozco. Ay, ya sé a quién salió, don Paqui. ¿Y tú qué la traes? ¿No serás mi hermana? A lo mejor, ¿verdad? En una de esas. Mira, sí somos como del tipo. Ay, Toña. Las medicinas. Muy importantes, ¿eh? No se les vaya a pasar ni una. Mira, aquí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, mijito, ¿eh? Y aquí está para que las rellenes. Y aquí vienen todas las indicaciones. Es muy importante que no se le vaya a pasar ni una sola pastilla. ¿A poco tú haces todo eso, doña Gloria? Cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, Toña. Oye, no, pues, con razón el viejito es tan inútil. Ya ponle un altar a Santa Gloria de los inútiles. Aquí búscale un rinconcito en la casa, Francisco. Oye, mamá, pero yo no lo puedo atender las 24 horas, yo tengo que trabajar. ¿Sabes qué? No, que se regrese a tu casa. No, 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 yo no lo quiero. Mientras no me pida una disculpa, yo no regreso con ese señor. Vas, doña. No, no, no. Que cada palo cargue con su vela. Con permiso, doña Gloria. Ahí te quedas, aplícate. ¡Aplícate! Entonces no te va a ayudar. Listo, jefe. Las conchas y la larga. ¿Y ahora qué están viendo? ¿No que son juegos del demonio esos? Mírate, que estamos en una misión matando nazis. ¡Zombis, abuelito, zombis! ¿Qué es eso? Zombis nazis. Mira, Francisco, tiene la tele bien apañada y no puedo ver mi narcotrío. ¿Cómo lo menos el Frank logró entretenerlo? Míralo. No, es que, pa, te juro que una más de Pedro Infanti vio a Amanda va dando un tiro. Ya, ya está, me sé todos los diálogos. No manches. Y la nueva no quiere tomarse sus medicinas. No, 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 que no invente que se las tome. Que nos vaya a desvielar aquí y luego... ¡Ay, tú se las por la bativa! A mí no me deja volver, me tiene agotado. Yo creo que sí necesitamos a alguien que nos haya ido a cuidarlo. No, necesitamos que se regrese a su casa. A ver, no quiere. Y mi mamá tampoco hasta que le pida disculpas. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Tengo una idea, espérate. ¡Órale! ¿Qué te pasa, gordita? Pues es que la verdad sí me tienes bien decepcionada. No que mucho Pedro Infante, que yo me sé todas las películas. ¿Y para qué? No sirve de nada. Bueno, ¿por qué me dices? Pues porque, mira, Pedro Infante pudo haber sido mujeriego y muy macho alfa y lo que quieras, pero la verdad sí sabía cómo enamorar a una mujer, cómo hablarle, cómo tratarla. No que tú. ¿De qué sirve que veas todas las películas? Por eso te dejó tu mujer. No, 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 no. Yo la dejé a ella. ¡Eso es lo que ella te hizo creer a ti! Pero mira, fíjate, dicen que allá en la colonia hay dos que tres viejillos más jóvenes que tú, bien guapos y bien adinerados que andan atrás de ella. Digo, tú ya estás bien tirado al catre, pero doña Gloria todavía levanta polvo. Ahí te lo dejo al costo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Para eso me gustaba. Mira, dos días más aquí y sí te dan bajé. Ahora que si quieres conquistarla otra vez, pues vas a tener que hacerle como el Pedro Infante. Jefe, ponte las pilas. Luego no vengas aquí llorando, ¿eh? Yo no lloro. Nada más me acuerdo. Vamos. A ver, préndela, vamos a matar más nazis. Zombies, abuelitos, zombies. Es igual. Ahí está. Los de la derecha. Hasta los de la derecha. Ay, pasa. Ay, Toña, ¿qué es eso tan urgente que quería decirme mi hijo? No me digas que le pasó algo a Francisco. ¿Eh? La gente siempre es sincera Siempre que hay un casorio Que el novio siempre la quiera O que le hagan su velorio Jorge el Bueno Ay, qué bueno Hijo del Bueno también Y su abuelo Ay, qué bueno Que él se llamara como él Procurará ser tan bueno Como dice mi apellido Ese traje es su velorio El que velorio ha pedido Pedro el Malo Que es muy malo Malo por obligación Y su abuelo Que es muy malo Uy, qué malo Hay que comprarle su león Mira la Chabela Raya que ese animal Pobrecita Chabela Te va a morir Esas son travesuras Y si te veo otra vez agarrando un animal Cualquiera que sea Te la vas a ver conmigo Pues pa' qué me dejan sola Si ya me conocen Pues por eso te digo ¿Qué pasó, mi reina? ¿Desde cuándo llegó aquí a México? Venir aquí desde la pasada mañana Ah, sí, mi reina Sí Y venir a una excursión No querer irme nunca Oh, pues viva México Oh, sí Ya sabe Ojalá encuentre usted aquí novio Y yo estoy a su disposición Oh, es usted muy bíborracho Bíborracho, bíborracho No bíborracho Es usted hermosa, preciosa Una belleza Es encantadora Sí, ándale, síguele No, si la belleza doliera Usted andaría en un grito ¿Y el anillo? Ándale, dale el anillo Ándale, ándale ¿Por qué no me ibas a pedir disculpas Y ofrecerme matrimonio otra vez? Sí, pero eso no estaba en el guión Capi, dale, ándale Ándale, ándale Ándale, abuelito Está bien ¿Te quieres casar conmigo? Ay Ahora ayúdenme a levantar Ya, 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 ya Ya, ya, ya está bien Ya, ya, ya Bueno, ¿y qué? ¿Sí habrían perdonado al viejito? Yo creo que sí, pues no han bajado Oye, Francisco ¿No les habrá pasado algo? Ya son las 10 de la mañana Claro que no, Toñas y yo Cuando pasé por ahí Estaban rice y rice ¿Ah, sí? ¿Y cómo se veían? Toña ¿Qué mal gusto? ¿Qué? ¿Nampoco crees que porque está viejito Ya no? No Mira, ahí vienen los tórtolos Buenos días Ayúdanos con la maleta Buenos días Ahí voy, abuelitos Miren, abuelita Ya estaba yo preocupado Por la hora ¿No se puede uno levantar A la hora que uno quiera? Por supuesto que sí, jefes Esta es su casa Mira, abuelitos ¿Y quieren desayunar? ¿Y tú les vas a preparar o qué? No, 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 no No, gracias Ya nos vamos, ¿verdad, mi amor? Ay, mi amor Así que si hubo reconciliación Pues no besa a tu abuelita Si hasta se le ve la piel más tersa Bueno, pues muchas gracias por todo Y ya nos vamos Adiós, gordita ¿Cómo me dijiste? Miña Toñita Gracias, gracias por todo Ya nos vamos No, jefa Gracias, mi hijito Qué gusto Gracias, mi hijito Brian ahorita viene por ellas Ah, bueno Y se las baja Ándale Ándale ¡Hogar, dulce hogar! Ay, qué lindos son mis abuelitos, ¿eh? Deberían de venir pues más seguido No, la verdad yo creo que sí Voy a extrañar a Francisco primero Que aquí no se va a desayunar Quiero mi concha con nata Oye, pa, ¿y si se vienen A vivir aquí con nosotros? No, 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 no Espérate, no ¿Qué tiene? Pues son mis abuelitos, Toña No, no, tranquilízate, puberto Ándale, ayúdame a limpiar La cama de tu papá ¿Yo por qué? Ándale, ábreme las ventanas Para que se salga el olor a naftalina ¿Qué es eso? Ahorita te explico, córrele Ayúdale Ándale, córrele Le das una, ¿eh? Sí, 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 córrele Córrele A que se eduque, chavo Luego crecen bien, vaquetones Ándale ¿Qué? Lávate los trastes, ándale Lávate los trastes Ándale ¿Y tú por qué no calientas Los huevos que se enfriaron? Ah, ya me senté, híjole Ándale, ¿eh?